Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy estamos en un vídeo reaccionando a las mejores jugadas con el AVP 2022 sin el Major, no hay Major, así que veremos a streamers sobre todo y cositas pues en plan guay yo creo de la comunidad con el AVP, así que amigos, dentro vídeo. Venga, vamos allá, empezamos aquí, ojo el Doc, a ver qué hace, se vuela el primero y sale Parasol segundo, perfecto, ojo Rampa, le ha dado al AK, le ha dado, le ha dado al arma, le ha dado al AK cuando ha disparado al de Rampa, WTF, a 13 de vida él, aunque eres, ahí va. Gracias, gracias, soldad. Pero como le ha metido cabeza. Ojo, pro play, ahí va, colateral blind in the night. Le falla, seco. Uhhh, que fresca, señor. Muy bien, muy bien, sultán. Va, fallen. Uh, WTF, ¿y ese humo? Hostias, chaval. Padre, que hoy has perdido, padre. Uh. What? 3 de 9, eh, o sea, esta ronda es lo más clave que hay. What? Perfecto. Quickscope, ¿eh? Uh. Uh. Ese shoulder pick, muy fresco. Hostia, chaval. Esta peña que defiende en plan así, en el side, con el AVP, con los cojones más gordos, con un toro. Eso es amazing, ¿eh? Contra Big. O sea, que está contra Big ese señor. Drive el dog. It's fucking new. What? Holy fuck. O sea, está solo este señor, está solo el Torzi con una AVP, todo el otro equipo, o sea, todo el equipo lleva USP y P250, es decir, juega solo, ¿sabes? ¿Se hace? ¿Llega cuatro? Se ha cargado el K2B, el Pima se lo ha cargado. Oh, Karen, chaval. Bueno, bueno, bueno. A ver esta, Kenny. A ver qué hacéis aquí. Me ha gustado, me ha gustado la primera. Ojo. Te lo compro. Oh. Fuck you. Fuck. Fuck you. Fuck you. Que no mate el último y lo diga también, por favor. Hazme el favor. Por favor, Flum. I'm griefing, Sezi, just so you know. Never mind. I'm literally impressed to ever do it. No lo dice, no lo dice el último. That to me. Carpe. All headshots, all deagle shots here. Wiz hits a lightning fast flick. Needs to find two. Uh. He's able to isolate the first duel. Now it's just bottom. The last man standing to try and close out a run that was looking so good. 1v3. What the fuck, chaval? What the fuck, la que les ha pegado, chaval? Ojo uno para cuatro, eh. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hostia, aquí. Oh, full blind, chaval. Full blind. Sí señor. AWP contra AWP A ver, que esto tiene que ser la mejor jugada Punto suelo I take that, I take that Oh, ¿qué boost? Venga, hombre, no me jodas Y mata al otro sin querer Ojo, Fallen, galera Buah, chaval Se sigue muy loco, eh Buah, chaval, el tercero ahí El tercero ha sido muy fresco, eh ¡Hombre, Kenny, how are you? ¿Cómo? ¡Tú, tres a través! ¡Tres a través del humo! ¡Tres ejidos a través! ¡Y luego se vuelve al cuarto! Bueno, mira que LAN party esto ¡Estoy guapo! ¡Oh, shit! Hostia, que le va a pegar Ahí va padre Hostia, contra Zaiwoo Este es amazing Y le mete el nojote Yo cuando lo vi esto Cuando lo vi esto Muy fresco Amigos, espero que os haya volado un montón el vídeo Reventad ahí el botón a like Thank you, Prime A todos por verlo El tito os quiere Y descansen Y felicidades a los que tenéis el pick en el diamante Por poner a face ¡Yo puse a nadie!